Hola a todos, soy Alberto y en este vídeo os traigo un pequeño tutorial de edición el cual nos permitirá conseguir un efecto en el que en nuestra pantalla del móvil salga una imagen en movimiento mientras que el fondo de la imagen permanece estático para obtener resultados como estos. Para conseguirlo simplemente necesitaremos tres cosas, la primera es disponer de un trípode, la segunda es nuestro móvil y la tercera es tener instalado After Effects en nuestro ordenador. Lo primero que tendremos que hacer es colocar nuestra cámara en un trípode, una vez la tengamos colocada deberemos realizar una foto y un vídeo, el vídeo deberá ser de unos 10 segundos y evitaremos que pasen cosas por delante de la cámara, porque será lo que se verá en la pantalla de nuestro móvil. Para hacer la foto simplemente tendremos que coger nuestro móvil y colocarlo delante de la cámara evitando que tape lo que queramos que se vea de fondo, pero teniéndolo lo bastante cerca para que se aprecie el efecto. Bien, pues una vez tengamos la foto y el vídeo, lo único que tendremos que hacer es abrir After Effects. Una vez abierto, seleccionaremos los dos archivos y los arrastraremos a la pestaña proyecto. Cuando los tengamos aquí, seleccionaremos solo la foto y la arrastraremos a este icono para crear una nueva composición con el tamaño de la foto. Una vez hecho, cogeremos el vídeo y lo arrastraremos justo debajo de la foto. Ahora haremos un poco de zoom para ver con más detalle la pantalla del móvil y lo que tendremos que hacer es cuadrar el vídeo, que son estos puntos grises que se ven, con la pantalla. Para ello, teniendo el vídeo seleccionado, pulsaremos las teclas P para posición, S para la escala o tamaño del vídeo y R para la rotación de éste e intentaremos que quede lo más centrado con la pantalla arrastrando los valores que aparecen a izquierda o derecha. Empezaremos con la posición e intentaremos que quede el centro del vídeo en la mitad de la pantalla del móvil. Antes de seguir, crearemos un hueco que sea del tamaño de la pantalla para poder ver el vídeo. Para ello, escogeremos la herramienta pluma y crearemos un rectángulo que coincida con los bordes de la pantalla, no del móvil. Cuando se cierre el rectángulo, nos hará el efecto contrario a lo que necesitamos. Para solucionarlo, simplemente le daremos al botón derecho, iremos a Máscara y después a Invertido. Ahora, si es necesario, retocaremos la máscara que hemos creado arrastrando las esquinas y cuando tenga la forma correcta, acabaremos de colocar bien el vídeo. En mi caso, seleccionaré el vídeo y reduciré su tamaño para que tenga más detalles. Apretaré la tecla S y reduciré la escala fijándome en los puntos grises. También, para que quede más recta la línea del mar, cambiaré la rotación del vídeo pulsando R y lo acabaré de ajustar tanto de posición como de tamaño. Una vez en la posición deseada, cambiaré la duración de la foto para que coincida con la del vídeo. Simplemente, arrastraré la barra de la línea del tiempo y la haré coincidir con la de abajo, que es la del vídeo. Si hacemos zoom en la línea del tiempo, lo podremos ver con más detalle. Lo acabaremos de ajustar y listo. Ahora, reducimos la duración de la composición hasta el mismo punto y ya tendríamos nuestro efecto. Bueno, pues eso es todo sobre este efecto, ves que es muy fácil de conseguir y se pueden obtener resultados muy originales. Nada más, como siempre digo, cualquier duda o pregunta que tengáis, me la dejáis en los comentarios y yo os intentaré ayudar a encantado. ¡Eso es todo! Si os ha gustado y os ha servido, like favoritos y suscribiros a mi canal. ¡Gracias!